Hola, soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el sistema operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Acompáñenos a recorrer Colombia. Estamos haciendo que cada rincón del país tenga más oportunidades a través de la tecnología. Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Saludos desde Neiva. Yo ando por acá buscando lo que va a ser mi nuevo emprendimiento digital. ¿Otra vez con el cuento que quieres ser emprendedor? Ya intentaste vender empanadas por una app. Ya intentaste hacer un stand-up virtual en el que nadie se rió. Y ahora, ¿con qué idea vas a salir? Bueno, pues la verdad, yo estuve buscando, investigando un poco y quiero ser programador. Eso es una gran idea si le pones empeño y dedicación. Pero bueno, ¿tú sí sabes de eso? Pues puedo aprender, al igual que lo están haciendo cientos de colombianos. ¿Yo también puedo aprender? Claro. Por ejemplo, actualmente existe un programa que se llama Misión TIC 2022, con el que puedes hacerlo desde tu casa. Entonces, ¿qué haces en Neiva? Bueno, pues yo quiero comprobar si todo eso es verdad. Por eso me voy a reunir con Jean-Pierre, que es alguien que ya hizo parte de este programa y está trabajando gracias a este. Tienes que presentármelo. Él puede ser un ejemplo para las personas de distintas regiones que estamos conectando y que también podrán aprender muchas cosas como él. Mientras lo encuentras, les mostraré cómo estamos generando oportunidades al conectar más y más colombianos como los de la isla de Providencia. Providencia cuenta ahora con 10 nuevas zonas digitales para un total de 21 zonas que se han distribuido a lo largo de la isla. De esta manera, mi sistema operativo permite a sus habitantes conectarse de manera gratuita a Internet por medio del Wi-Fi de sus dispositivos. Estos puntos de conexión permiten que las personas puedan seguir trabajando. Acá, utilizando el Internet para el trabajo, como trabajo con Fontour, con las reconstrucciones de viviendas, lo utilizo para comunicarme por si me falta alguna herramienta o alguna pieza. Con una velocidad de descarga de 10 megabits por segundo, que sirve para descargar videos, aplicaciones y documentos. Y una velocidad de subida de 3 megabits por segundo, con la que se pueden hacer videollamadas y enviar correos. El servicio en la zona digital lo estoy utilizando en efecto como oficina. Me ha funcionado mucho. Es una muy buena alternativa, la cual me está brindando en mi título. También las personas pueden hacer tareas, investigaciones o iniciar cursos en diferentes oficios. El Internet está súper bien, 100%. Más para los estudiantes que entran a clase ahora y yo que estoy cogiendo un curso en el SENA. Con una disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana hasta noviembre de 2021. Los niños vienen a coger Internet por acá y está muy bueno. Bajan música, hacen tareas, hasta juegos bajan. Providencia cuenta de nuevo con el servicio de conectividad en un 87%. Un trabajo que se ha logrado en tiempo récord. En los centros digitales son el proyecto de conectividad rural más grande que se ha hecho en la historia del país. El proyecto contempla llevarle servicio a 14.745 veredas o corregimientos a lo largo y ancho del territorio nacional con una inversión de más de 2.1 billones de pesos. Y esa conexión adivina por cuánto tiempo va a ser. Por 11 años y medio. No es una conexión ni a 7 meses, ni a 6 meses, ni a 4 meses. Es una conexión a 11 años y medio. Pero no es solo llevarle la conectividad, que vamos a llevarle un espacio Wi-Fi indoor, es decir, a los salones de clases, y un espacio Wi-Fi outdoor que va a tener una cobertura de 7.800 metros cuadrados a la redonda de donde se instalen los equipos. El 98% de los centros digitales se va a instalar en las escuelas públicas del campo colombiano, que es un beneficio importantísimo. Le vamos a garantizar internet no solo a la población, sino también a estas escuelas públicas para que nuestros niños tengan acceso a una mejor educación. Va a ser muy sencillo. La persona se acercará a las inmediaciones de la escuela con su propio teléfono o su tableta o su computador. Se conecta a través de una red Wi-Fi que va a encontrar, se va a llamar Mintic Conecta. En los 14.745 centros poblados donde se desplegarán los centros digitales, esperamos beneficiar al menos 1.300.000 estudiantes y sus familias. Mi compromiso como ministra es conectar los 15.000 colegios este año y a eso me he comprometido y por eso estoy acelerando y presionando al contratista a que podamos conectar esos 15.000 colegios. ¿Qué hace una persona experta en programación? Organiza el calendario de actividades de una compañía asignando personal y recursos para eventos, tales como reuniones, entregas de productos o fechas de pago. Crea soluciones para las industrias o entidades de cualquier sector, desarrollando softwares, aplicaciones y operaciones virtuales que les ayudan en su transformación digital. Diseña imágenes fijas o en movimiento usando herramientas digitales para comunicar mensajes de manera efectiva y representar el estilo de una persona, marca o producto. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo va todo? ¿Bien o qué? Bien, bien. Gracias a Dios, señor. Bueno, yo aquí listo para que me enseñe a programar. Bueno, pues hagámosle de una vez. Hágale que estoy aquí a mi programa. De una. Bueno, Diana, lo prometido es deuda. Estoy aquí con Jean-Pierre que nos va a enseñar muchas cosas sobre programación. Bienvenido a Mastic 4.0. Gracias, gracias, Simón. Y bueno, emocionado y contento por estar aquí. No, el contento soy yo porque espero que me enseñe muchas cosas el día de hoy. Jean-Pierre, ¿qué hacía usted antes de empezar a ser programador? Bueno, Simón. Estaba yo terminando mi universidad. Yo soy ingeniero electrónico, egresado a la Universidad Surcolombiana, aquí en Eiva. Y nada, bueno, la tesis, digamos, la dirigí un poco hacia el desarrollo. Hice un prototipo para un vehículo en tiempo real de transmisión de unos datos. Y fue en Python. Entonces, a partir de ahí comencé a cogerle mucho cariño a la programación. Mucho gusto. Y bueno, de ahí para acá me dediqué a aprender a programar. Y gracias a Dios, pues, ha ido muy bien en este ámbito. Venga, Jean-Pierre. ¿Y cómo se enteró usted de Misión TIC? Bueno, soy muy curioso, soy de estar muy informado, digamos, de las noticias o de las actualizaciones que hay. Entonces, estaba por ahí navegando y encontré, digamos, entrar a la página del ministerio y encontré esta publicación de la Misión TIC 2022, esta convocatoria. Y dije yo, bueno, qué mejor que estar capacitado y certificado por el ministerio en programación. ¿Cómo te pareció la formación de Misión TIC 2022? Bueno, Diana, la verdad es que es muy buena. Es una formación completa, es demasiado completa. En cada ciclo te enseñan desde levantamiento de requerimientos al cliente, o sea, investigar un poco sobre la necesidad, pasando por el diseño de la solución, en mocaps, lo que llamamos, y posteriormente ya entras al desarrollo como tal. Misión TIC 2022 formará 100.000 jóvenes y adultos colombianos para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. ¡Wow! 100.000, esas son muchas opciones de trabajo y yo puedo ser uno de esos sin lugar a dudas. A través de la programación se desarrollan modelos que simplifican la interacción de las personas con las computadoras. Oiga, Jean-Pierre, ya que usted habla de solucionar problemas y de eso, necesito que me ayude con uno. Y es quien tengo esa inquietud de saber si sirvo para ser programador o no. Así que aprender de código, aprender de algoritmos. Enséñame un poquito de eso, por favor, para saber si estoy hecho para esto o no. ¿Le parece? ¿Tú estás haciendo ejercicios de programación? La verdad es que me da un poquitico de susto, pero yo no le voy a dar el gusto a Diana de que esto me quede grande, ni más faltaba. Pues Diana, sí, la verdad es que me toca aprender y hacer muchísimos ejercicios, así como le están haciendo cientos de colombianos en esta misión TIC 2022. Esto es un gran reto. Vamos a ver si la logra, Simón. Mientras inician su ejercicio con Jean-Pierre, veamos algunos de los proyectos que están generando nuevas oportunidades para emprendedores con ayuda de las TIC. Hola, mi nombre es Diego López, líder de difusión de Vende Digital. Hoy vengo a presentarles la diferencia entre vender en línea y vender en tiendas virtuales. Quiero Vender en Línea es una iniciativa de Vende Digital. Es para guiar y hacerles un acompañamiento a todos los emprendedores y MIPIMAS que no han hecho su transformación digital. Esta transformación digital va a comenzar por todo el conocimiento de ventas desde las redes sociales. El operador al cual ellos se inscriban va a tener un acompañamiento. Este acompañamiento les enseñará a ellos cómo pueden vender en línea, cómo pueden hacer realidad sus ventas y cómo sus ventas pueden ser efectivas para realizar el comercio electrónico y reactivar la economía del país. Quiero Mi Tienda Virtual es ese programa donde van a poder beneficiar todos aquellos emprendedores, comerciantes y MIPIMAS que ya han recorrido la transformación digital. ¿Y cómo la han recorrido? La han recorrido haciendo ventas en Instagram, en Facebook y también por WhatsApp Business. Ellos ya conocen lo que es el poder de las redes sociales y ya estarían listos para poder mostrar todos, todos, todos sus productos en una tienda virtual. Ellos podrán beneficiarse con una página web que contendrá un Marketplace. Esta página web tendrá hosting, dominio, una pasarela de pagos, un botón de pagos y también podrán tener ocho sesiones privadas por cada uno de los beneficiarios. Es increíble. Estas son las dos alternativas que tenemos con Vende Digital. ¿Qué hace una persona experta en programación? Esta profesión es cada vez más importante para el desarrollo de cualquier sector. Para decirlo de manera sencilla, es la persona que le indica a una computadora o a cualquier dispositivo lo que tiene que hacer. De esta manera garantiza soluciones para facilitar la vida de las personas con la tecnología. Con la misión TIC 2022 se está construyendo una generación de mujeres y hombres programadores que serán los líderes de la transformación digital en Colombia. Los centros de transformación digital es un espacio que nosotros le ofrecemos a las MIPIMES para que puedan fortalecer sus procesos en temas digitales. Estamos lanzando estos 10 nuevos centros adicionales para llegar a 24 centros de transformación digital donde muchas empresas de este país que no habían tenido la oportunidad de este acompañamiento de transformación digital lo han podido lograr. Nosotros como centro de transformación queremos que las empresas floren dos cosas. La primera de ellas que sean empresas más productivas y la segunda que sean empresas más competitivas. Recibimos a través de este proyecto o este proceso 11 sesiones de capacitación de todas las herramientas digitales para aprender a manejar dichas herramientas y con ellas poder promocionar todos los servicios y productos que ofrece la ruta del chocolate. Y me gustaría poder acercarme y entender cómo es el manejo, qué programas existen para que me faciliten este proceso y obviamente pues aplicarlo y mejorar las ventas. Sabemos que muchas MIPIMES a veces económicamente piensan que el tema de la transformación digital es muy costoso y no quieren implementar. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es mostrarle un camino estudiando sus procesos, estudiando cómo maneja todo el tema de su producción, de prestación del servicio, todo el tema de fidelización y captación de clientes. Las ventajas para nuestros empresarios es que pueden recibir todo el acompañamiento y toda la asesoría desde la comodidad de su negocio. Y que las herramientas que tiene Impulsa más las herramientas que tiene el Ministerio TIC a ustedes les permitan seguir aumentando el número de empleos, seguir aumentando el número de ventas, pero sobre todo seguir mejorando la calidad de vida de ustedes y sus familias. Estos resultados muestran el esfuerzo de los colombianos para estar reactivos, para comunicar con sentido y para obviamente conectar porque es muy importante. Ella tiene la posibilidad de llenar estos niños de entusiasmo, de ganas y sobre todo de poner en sus manos las herramientas para crear jóvenes, adultos, personas útiles a la sociedad. Hicimos el semáforo de la conectividad, encontramos cosas muy positivas, vimos que hoy los cuatro operadores tienen buena señal tanto de su vida como de bajada y queremos que así como estamos, aquí lo podamos tener en todo el país y estamos trabajando para ello. Pudimos hoy entregarle a los niños computadores y esperamos que esta semana estén entregados cerca de mil computadores, donde tendrá un computador cada niño que esté en el sistema escolar de Providencia, también cada profesor y cada rector. Mediante este primer paso podemos ver el compromiso que tiene el presidente con las islas y sobre todo con los estudiantes y los futuros profesionales de la isla. Bueno, listo Jean Pierre, ahora sí vamos a ponernos serios. Necesito que me enseñe a programar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, digamos algo. Mira, entra a esta página y aquí vas a encontrar ejercicios, toda la información, digamos, en cuanto a este lenguaje de programación. y vas a encontrar, pues, una tutoría completa, digamos, de cómo comenzar los pinitos en la programación y practicar, ¿sí? Si ves este ejercicio, vamos a entrar a este. A ver. Uy, yo pensé que esto era como más fácil, pero es que así de buenas a primeras, como que tampoco, o sea, esto requiere tiempo. Bueno, venga, más bien hagamos una cosa, Jean Pierre, cuénteme algo. Y es que, vea, para que sepan un poquito más de él, quiero contarles que Jean Pierre fue uno de esos primeros en hacer parte de Misión Antique y además consiguió trabajo gracias a este programa. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad es que la convocatoria tiene un proceso de empleabilidad, sí, el programa, y es bastante, bastante interesante la propuesta que se plantea ahí, puesto que te conectan con empresas que plantean, digamos, sus necesidades en la plataforma y tú lo que haces es proponerles posibles soluciones a sus problemáticas. Entonces, digamos que puedes aplicar todo lo que has aprendido en los ciclos y plantear propuestas desde la parte del levantamiento de información hasta ya una posible versión beta o de prueba del software. En la actualidad, la demanda de programadores es cada vez mayor. Empresas e instituciones de cualquier sector los están requiriendo para mejorar sus procesos tecnológicos. Así es, Diana, este conocimiento sin duda es muy valioso y marca la hoja de ruta de lo que será la transformación digital de nuestro país. Es una disciplina necesaria para que las máquinas interactuemos con los humanos y puedan aprovechar las ventajas que les ofrecemos. Sí, la verdad es que es una forma muy buena de aportar al país y convertir, digamos, a Colombia en una nación que hemos prosperado en todos estos ámbitos. Tu labor es muy importante para que la tecnología realmente esté al servicio de la humanidad y del planeta. Bueno, Simón, ¿cómo te fue con el ejercicio de programación? Yo creo que se puede, pero hay que estudiar más. Tienes que estar pendiente de las nuevas convocatorias, a ver si por fin logras tener un emprendimiento ganador. Para 2021 buscamos formar a 50 mil mujeres y hombres. Hablando de oportunidades, veamos cómo estamos trabajando para fortalecer y transformar los medios de comunicación para que cuando seas un programador exitoso, salgas en uno de ellos. Hola, soy Linda Patiño. ¿Cómo Internet ha potencializado el ejercicio periodístico? Internet ha sido una herramienta maravillosa para que cada vez más personas se sientan en la libertad de fundar sus propios medios y empezar a generar información para conquistar a las audiencias. Por primera vez en el 2020 vimos casas editoriales que se digitalizaron a tal punto de hacer teletrabajo y este tipo de cosas son maravillosas porque lo que estamos viendo es el reemplazo de distintas generaciones, la conversación de distintas generaciones entre periodistas de vieja data y periodistas digitales que están tratando de hacer el mundo del cubrimiento informativo algo mucho más dinámico, interactivo, pero sin perder los principios periodísticos. ¿Qué requiere el periodismo de hoy en día? En tiempos donde pareciera que todas las respuestas existen a un clic, necesitamos que las personas aprendan a hacer las preguntas correctas. Cada vez es más necesario que el rigor periodístico pase también a los formatos multimedia, a el trabajo en tratamiento de datos y a análisis que sean mucho más interactivos con los usuarios. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales para el periodismo? Que es clave que los medios de comunicación estén en las redes sociales porque finalmente es el primer canal que tienen los usuarios para comunicarse directamente con ellos y generar una polifonía entre todos. ¿Cuáles son los retos para el periodismo en el futuro? Las audiencias necesitan encontrar una fuente en la cual creer. Es que esa transformación digital que se está viviendo no pierda la confianza entre las audiencias y los medios de comunicación basados en esos principios periodísticos que son los que nos definen. Hola oyentes de la Norte FM, ¿qué tal? Les tengo muy buenas noticias. Hoy la radio llega a todos los rincones del territorio nacional para informar, educar y entretener a las familias colombianas y reconocemos su trabajo comprometido y transformación para construir un país a través de sus micrófonos. ¡Vamos, apasionados! ¡Fuega el capitán! Estamos de celebración. Miren lo que dice ahí. ¡Día Internacional de la Radio! Vamos a disfrutar de buenas canciones. Porque nosotros construimos país a través de la radio. Estamos muy contentos de celebración porque llegamos a esos rincones más apartados con entretenimiento, con cultura, con educación, con todo lo necesario para mantenerlos bien informados. Se sancionó la ley de emisoras comunitarias donde les descontamos el 100% de la deuda. Son más de 350 emisoras que hoy están beneficiándose y que vamos a poder con ellas no solo ponerse al día, sino seguir formando a los colombianos. Aquí estamos disfrutando de esa tarde, por supuesto, a través de esta radioización. Gracias a este gobierno nacional que nos ha apoyado de manera tan especial, que ha prestado la importancia que debe tener la radio en Colombia. Bueno, seguimos entregando. Seguimos entregando los premios a los clientes. Seguimos entregando. Para que hagan parte de la tripulación. Centros digitales. 14,745 escuelas y colegios públicos de los lugares más alejados tendrán internet gratuito las 24 horas del día para que profesores, estudiantes y hasta la comunidad de la región disfruten de la tecnología. Solo tendrán que activar el Wi-Fi de su dispositivo y listo. Vende digital. Con el uso estratégico de la tecnología podemos reactivar la economía. Y para los empresarios del país se diseñaron dos estrategias. Una que les permitirá vender sus productos en línea y otra para crear su tienda virtual. El éxito de sus negocios será fundamental para el desarrollo del país. Programación para niños y niñas. 8,500 docentes de colegios oficiales se convertirán en fuentes de inspiración para los estudiantes, estimulando su curiosidad por la tecnología y el desarrollo computacional. Nuestras niñas, niños y adolescentes tendrán una alternativa más para su futuro. Chicas Steam, más de 5,000 niñas y adolescentes entre los 12 y 15 años fortalecerán sus habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para que cada vez más mujeres sean protagonistas de la transformación digital. Chicas Steam llegará muy pronto a sus regiones. Muy bueno ese TikTok y eso que faltan un montón de cosas para mostrar, Jean-Pierre. Eso quiere decir que el sistema operativo de Mintic va a estar durante todo este 2021 operando sin parar, por todo lado, no atrevo. Estoy programada para funcionar 24-7, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Así es, y por eso quiero que ustedes estén muy pendientes de las convocatorias que tiene Mintic para que vean cómo se transforma la vida de los demás, como pasó con Jean-Pierre, que sintió un cambio total en su vida gracias a las TIC. ¿O no es así, Jean-Pierre? Sí, la verdad es que gracias a esta convocatoria y al Ministerio de las TIC he logrado abrir muchas puertas para mí y para mi familia. Bueno, pues Jean-Pierre, un gusto haberlo tenido aquí en Mastic 4.0, aquí siempre bienvenido, es su casa. Y ustedes, por favor, siempre muy pendientes de todo lo que vamos a estar haciendo aquí en Mastic 4.0. Pero ojo, no nos vamos a ir sin antes proponerles dos temas para hablar en el siguiente programa. Pero que empiece Diana, ¿qué temas nos tienes? Mi tema es que te conviertas en un embajador TIC. ¿Y cuál es tu tema? Yo creo que quiero ser un productor audiovisual. Vamos a ver qué escoge la gente. Ellos nos ayudan a votar. ¿Dónde pueden hacerlo, Diana? A través de nuestro correo audiovisuales arroba mintic.gov.co o por todas nuestras redes sociales con el hashtag Mastic 4.0. Queremos construir una comunidad en la que ustedes sean protagonistas y nos cuenten qué quieren ver. Bueno, porque este programa va a estar al aire cada 15 días, pero eso no quiere decir que nos olvidamos de ustedes. Vamos a estar pendientes siempre en nuestras redes sociales, teniendo mucho contenido y mucha interactividad con ustedes que hacen parte de esto. Mastic 4.0. Nos vemos pronto. Mastic 4.0.